La droga es el momento, que no va a ejercer Digo lo que no, mierda es para este, no comprendo No voy a tirar mucha sangre en el primer patrón porque no pienso No hago como tu falta de argumentos, porque no lo sé, al menos lo intento A veces grito y yo no pienso, yo me enloquezco, me callo y duermo Digo lo que siento, se llama un free, expresarlo al momento Yo siempre tengo la razón, lo que pasa que por la forma siempre pierdo la razón Entonces esto no es una batalla, es un batallón Y no te faltan argumentos, te falta argumentación Es una cosita muy diferente, al igual me harías tú estas cuatro coherentes Tú rapeas como el que quieres rapear y rapeas siempre Yo rapeo como todo, pero el único diferente No hermano, no es nada nuevo, no eres colego Si quieres te voy a explicar un par de trucos nuevos Si la diferencia entre nosotros no es la misma Hermano, es diferenciar autoestima, llego Yeah Shit, no me compares, dame negrito red label Me bebió un chevere y me ha sabido jarabe Porque me como la tos con la toseína, ya tú sabes ¿Y por qué tienes autoestima por los ideales? ¿O porque la gente dice que según el cuerpo que tengas vale? ¿Qué daño ha hecho los pocos valores de tu madre y las redes sociales? ¿Te lo explico más claro o te lo puedo explicar? Tú eres el que mola, yo la mole ¿Sabes lo que es que te hagan bullying en el cole? Yo tampoco lo sé si yo era el bula de mi cole Vaya persona, tú sabes lo que es venirte con 13 Barcelona Que no hablen tu idioma, eso es la ESO, te condiciona No te respetan, no me respetas si te conviertes en persona A base del tiempo, esa mierda te deteriora No sé lo que es venir a los 13 o a los 11 Porque yo nací en Madrid y no sabía lo que pasaba Me despedía de mi abuela sin 500 kilómetros de distancia Con una videollamada no contestada ¿Vale? ¿Entonces qué me estás contando de la vida? ¿Tú qué me estás contando? ¿Que de verdad sufrías? He visto a mi abuela perder mientras mi padre se iba Pa' que vengas tú a tirarme a una puta mierda arriba ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tenemos a BTP y a Dorian En 3, 2, 1 ¡Pasa BTP! ¡Ruido para Dorian! 3 BTP, una réplica y una Dorian ¡Sí, señor!